¡Hermano! ¡Hermano! ¡Soy la VT de línea! ¿Qué andamos reaccionando? Bueno, el día de hoy venimos a reaccionar a un artista que hace una banda de tiempo que no reaccionamos y hemos reaccionado re poquito, y es Proof. Podemos reaccionar el tema que se llama El Mito de la Caverna. Es un artista que nos gusta mucho, ¿verdad? Es eso típico de artistas que tienen muy buenas letras, muy buenas barras, son tremendos. Hemos reaccionado con Faru Fee, por ejemplo, el tema de invierno, también el tema de rap sucio, y no mucho más, ¿verdad? Así que hay que escuchar más de él. Pero bueno, dejarlo con la reacción, decirles que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes que están por la descripción y estamos más en contacto con ustedes. Y tal vez decirles que si la reacción les gusta, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. ¡Let's go! Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Proof, El Mito de la Caverna, que por lo poco que hemos escuchado tiene muy buenas letras. Sí, y también hay muchos temas que no han pedido de él y que no han recomendado de él. Entre ellos está este, pero otros más también que lo vamos a installar también próximamente en el canal, lo vamos a ir subiendo porque queremos escuchar sus temas porque son muy buenos, de verdad. ¡Oye, qué onda! ¡Let's go! El Mito de la Caverna. ¡Uh! Ya. Es muy... Es como muy Proof ese instrumento. Es muy Boombap. Claro, exacto. Es un sample, ¿no? De ahí de piano. Se nota, ¿no? El típico sample de rap, ¿no? Con... Hay muy pocos que le prestan atención a lo que escribo. Hay muy pocos que visitan la caverna en donde vivo. Hay un loco que me dice que le importa cómo sigo, pero igual es el espejo y a veces lo que te digo. No. No, es como que él mismo, ¿no? Claro, el loco es él, como que se habla a sí mismo y el espejo es él. Increíble. Muy bueno, ya empezó muy bueno. El primero de trozos ya es muy bueno. Es lo que te digo, sé que el planeta es un barco circular a la deriva. Y que lo más importante desde siempre es lo que escriba. La gente me critica, no ven que un deseo suicida. A veces es la forma de apreciar mejor la vida. De mi escudo es una espada, mi miedo casi nada. Mi mundo no es el mundo, es mi cabeza despejada. No, hermano, increíble, la instrumental también. Cómo queda ese instrumental con barras así. Lo hemos dicho muchas veces también en otras relaciones de Proof que como que siempre es así, como que el beat y las instrumentales le quedan y encajen perfecta con su voz. Sí. Que además tiene una voz bastante particular también. Y no sé, muy bueno. O sea, me encanta Proof como escribir y como artista. Nada a mí, el miedo casi nada a mí. El mundo no es el mundo, es mi cabeza despejada. Voy con el alma limpia o mejor dicho reciclada. La nueva y la vieja escuela sacan nueva temporada. Voy con la mente clara y la mirada rara. Ni te entiendo, ni me entiendes, ni me ves a la cara. Ni me platicas, ni me escuchas, ni me abrazas, ni nada. Ni me conoces, ni te importan, ni te caes, ni me paras. Muy bueno, boludo. Es lo que decimos siempre, hermano. Estos artistas tipo como Proof, Faru, Fit. Y ahí va, hay más Can Cerbero también. Son buenísimos. Que ya lo vamos a traer. Tienen mucho contenido lírico y para mí es lo que más hay que ver y analizar a la hora de escuchar un tema suyo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, musicalmente tienen un aire, ¿no? Bueno, un sample, ¿no? En este caso de piano, para el instrumental. Ah, entonces son simples. Claro, el beat de Pumba con su caja, con su kick, con su hi-hat. Con esos beatles cortes también que va haciendo en algunos lugares. También eso queda muy bien, le da el toque, combinado con las rimas. Pero bueno, el plato fuerte en estos temas es la letra. Y se nota un montón, el rap. O sea, es muy bueno cómo escribe y lo que transmite, ¿no? Ni me conoces, ni te importa, ni te caes, ni me paras, sigo en lo mismo. Como si a alguien le importara, como si Dios existiera. Porque aunque no me pagaran, yo sé que cada que canto, hago que los versos valgan. Y no se trata de cuánto, sino de cómo me salgan. Ojo. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Y acá también dice, porque aunque no me pagaran, sé que cada que canto, hago que los versos valgan. ¿Entendés? Como que, le pagaran o no, haría música con mucho contenido igual. O sea, que no es por el dinero esto. Se trata de cuánto, sino de cómo me salgan. Las mujeres del pasado, ya sé que no me perdonan. Y yo tampoco perdono a la que me jugó esa broma. Hoy en vez de una pared, tapizada de diplomas. Tengo el cuarto lleno de humo y los dedos de tricomas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy el mismo de siempre. Con la mitad de horas de sueño que el resto de la gente. ¡No! 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 Va en pija, boludo. Muy bueno, o sea, me encanta. Se nota que tiene muy pulida la escritura, hermano. Me encanta. Muy bueno. Su estilo. Y esto es del 2017. Y encima también tiene más temas con Fargo Free que todavía no hemos escuchado. O sea, porque encima ese combo también, ¿no? De Fargo Free con Proof, que lo escuchamos en el tema de invierno también. O sea, son dos dietas muy similares en cuanto a que tienen buena escritura. Se dedican a poner buenas barras. Entonces juntos hacen temazos. Claro. Sueño que el resto de la gente. Liberal hasta las venas. Fumándome hasta las penas. Escribiendo hasta la cena. Anarquista hasta los dientes. Estoy solo respondiendo a esta manera en que se vive. Pues nos estamos muriendo desde el día en que nos conciben. ¡Uy, no! Por eso es que esto es tipo como un tema de cancerbero, ¿me entiendes? Si te ponen a analizar cada barra, te vas a dar cuenta de que tienen cada significado más. Sí, que no hay un verso puesto de más. Y que cada parte del tema tiene su significado y su por qué, ¿no? Pero lo que voy a decir es que es como que cada parte, si te ponen a analizarla bien a fondo, tiene un significado muy profundo, ¿me entiendes? Con varios temas que, bueno, se pueden llegar a discutir por ahí, ¿no? Muriendo desde el día en que nos conciben. Ella me decía que un día quería ser mi esposa. Que se dedique a la política por lo mentiroso. No se encuentras personas y ninguna se perdona. Y hay perras que hasta el corazón se lo hicieron con silicona. ¡No! Bueno, tú la verdad es de plus, la verdad. Es que a mí me gusta que el video tenga la letra exactamente buena, porque se puede entender mucho mejor todo, ¿no? Todas las rimas y todo lo que dice. Pero me encanta también la instrumental, ¿no? Hay que también decirlo, por más que sea algo... En estos temas así, las instrumentales son como, bueno, como ven el sample por ahí, la melodía repetitiva, ¿no? Para que la principal atención esté en la letra y en la voz. Son lo que tienen que ser, digamos, ¿no? Lo que hace falta para este tipo de temas. Igual la guitarra me encanta, esa guitarra, la verdad. No, boludo, no me lo puedo creer, de verdad. Encima, hay veces en los que el beat hace como cortes... Saben, sí. ...en partes muy claves líricamente. Entonces, cuando entra, queda mucho más épico. Por ahí, cuando empieza un verso, ponle, empieza sin beat y después entra y cae de vuelta con la caja y cosas así que se dan mucho juego. Creen que perdieron sus alas en esa visita al cielo. Tirados en una sala se beben el desconsuelo. Por las buenas o las malas deberían alzar el vuelo. Yo estoy cada vez más lejos de tener hijos y nietos, pero cada vez más cerca de ganarme el respeto con la... ¡No! ¡Qué linda barra! Esa barra por ahí también es como que va a que... No se puede, uno no puede centrarse en todo en su vida. Tiene que... Hay que ver qué es lo que quiere y centrarse en eso. Prioridades, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, la vida va de eso, de prioridades. Y ver para dónde quiere ir. De ganarme el respeto con la mirada marcada, con la palabra mirada. Tenemos todo a la vista, pero nunca vemos nada. Y todo pasa, pasa. Mientras te mueres en casa y tienes delante la oferta, pero detrás la amenazas y todo pasa. Pasa, de eso se trata esta raza, de hacer todo lo que puedes hasta que el cuerpo descansa y no... Increíble. De eso se trata esta raza, de hacer todo lo que puedes hasta que el cuerpo descansa. Tipo, siempre intentar hacer algo productivo, ¿no? Como... Básicamente creo que sería algo así, ¿no? Todo lo que puedes hasta que el cuerpo descansa y no vemos nada, nada más que nuestra propia casa y tienes delante la oferta, pero detrás la amenazas y todo pasa. Pasa, de eso se trata esta raza, de hacer todo lo que puedas hasta que el cuerpo descansa. No, no, el instrumental también yo, para mí, hay que sacarlo a relucir porque es muy buena. Es un piano, no es una guitarra. Sí, boludo, es un sample piano para mí. Pero tiene mucho... O sea, está ecualizada de una forma... Sí. Como con muchos agudos, ¿me entiendes? Después tiene notas agudas, también... Y también notas graves de acompañamiento. Sí, creo que sí, es un piano, es un teclado. Bueno, a ver si fue la reacción, la verdad es muy bueno, me encantó. Proof, vamos a seguirlo escuchando porque debe tener muchos temas que seguro que cuando lo escucho vamos a decir... Muy bueno, de verdad, me gustó mucho. Muy buena letra, como siempre en estos artistas así, que no defraudan nunca líricamente. La instrumental me pareció muy acertada, un ambiente muy boom-up, la verdad, para lo que es el tema queda muy bien. Sí, sí. Además, nos venían pidiendo que lo volvamos a traer, porque creo que además, como acá, bueno, hacía mucho que no lo traíamos, creo que vale la pena. Aparte, es una letra que nos gusta escuchar, rellonar. Es de mis letras, digamos, favoritas en cuanto a estilo, ¿no? Me gusta mucho el rap así, de mucho contenido, ¿no? Está bueno todo lo que dice, pero también la forma, creo que también es lo que importa y lo que afecta, ¿no? Sí, la verdad que sí. La forma en la que lo dice, cómo lo rapea, también afecta y hace al tema lo que es, ¿no? Y también su voz, ¿no? Claro, entonces es todo un conjunto de cosas que lo hacen muy bueno. Y bueno, también el instrumental, como decimos, instrumentales de Bumba y que acompañan muy bien para los temas así de muchas barras, también muy bueno, la verdad. Así que, bueno, también seguimos trayendo más temas de él, que hay muchos, la verdad, ya hemos escuchado muy pocos, y ya con lo poco que hemos escuchado, ya sabemos todo el potencial que tiene, ¿no? Pero bueno, esa fue la reacción. Si les gustó, como decimos siempre, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.